hola buenos días hoy en un nuevo videito tenemos un nuevo destino nos vamos a la colón a la zona libre y miren nada más la vista que tengo por acá es panamá modelo súper súper bonito y ahorita vamos a desayunar y vamos a emprender este nuevo viaje vamos a optar por ir en el bus así que les vamos a contar las experiencias y demás y de igual forma vamos a estar viendo algunas sugerencias para que puedas adquirir productos de marca y que no te venden artículos que no lo son así que vámonos ya hoy por la mañana panamá se encuentra así bien vamos a comenzar partiendo desde la estación terrestre Albru en donde aquí habrá muchísimos autobuses que se dirigen a la provincia de Colón aquí podrás hacer uso de tu tarjeta de transporte pero tendrás que tomar en cuenta que para hacer uso del transporte a las diferentes provincias como en el caso de Colón deberás contar con la tarjeta RAPI PASS que esto te permite tres servicios hacer uso del terminal del metrobús y también del metro entonces nosotros aquí estábamos lidiando un poco porque nosotros sólo únicamente tenemos la tarjeta del metro entonces esto de aquí no puedes hacer uso a este servicio pero de igual forma aquí las personas son muy amables te prestan su tarjeta tú le das el efectivo entonces pues no hay mayor inconveniente pero pues si lo tiene que tomar en consideración ya pues aquí ya emprendimos el viaje a la Colón y el camino pues se veían algunos edificios ya aquí el bus nos dejó en la entrada de la Colón y aquí hay personas que se dedican a ingresar a la zona en estos carritos que bueno ya los van viendo más adelante y bueno desde que nos dejó el bus hasta ya dentro de la Colón hay alrededor de unos 10 minutos está bastante cerca y bueno ya desde aquí tenemos una vista general hay muchísimos almacenes y por aquí podrán ver el transporte por el cual ingresamos de hecho también nos dieron su contacto si nosotros adquiríamos bastantes artículos para que nos ayuden a salir sin ningún inconveniente el transporte que acabamos de ver más o menos es el tipo de transporte que te ayuda a ingresar y no tienes que pagar la entrada porque si eres turista generalmente yo tenía entendido que para esta entrada te da un ticket 10 valido por 5 días sin embargo estas personas te ayudan a pasar y así mismo también si compras artículos te ayudan a sacar entonces ahí un punto que tienen que tomar en consideración si vienen a la Colón la verdad que es como otra ciudad chiquita pero únicamente de full locales de centros comerciales en muchas de estas tiendas también te suelen vender al Mayoredo si gustas también por bultos y bueno ya aquí ya depende de cómo quieras tú adquirir más bien y aquí hay un transporte similar al que ingresamos acá hay una tienda como de casa ahí y otros artículos amigos una súper recomendación y es que habrá personas que se te acerquen a ofrecerte como especie de bebedores ambulantes y te pueden estar indicando que digamos un perfume de marca y realmente no lo sea entonces mucho ojo con ese detalle para que no caigan en este tipo de compras bueno les digo que hay realmente todos los artículos que te puedas imaginar puedes inclusive comprar llantas, electrodomésticos, bebidas, alcohol realmente hay un sinnúmero de artículos que puedes adquirir aquí a un muy buen precio siempre y cuando de igual forma tú busques y puedes verificar que sean también de marca los artículos si es que estás buscando de marca pero en general realmente hay compras súper súper masivas y las tiendas no se digan hay artísimas y es más probable que un día no puedas recorrer todos los locales ah mira, consultamos y nos mencionaron que hay como que una zona dividida en donde puedes adquirir productos al mayoreo y hay otra zona en donde puedes adquirir ya artículos que son como que de marcas reconocidas entonces ojo ahí, siempre si tienes alguna duda consulta con los locales y ya te van diciendo y recomiendan como ya había dicho en un video anterior son muy amables y pues sin ningún compromiso te explican y tal un punto ahí para ellos, los panamitas Amazon también está por allá y nos mencionaron que de aquí para allá son las tiendas de marcas reconocidas así que vamos en busca de aquello y bueno ya les había mencionado que hay que venir súper cómodos gorra, bloqueador, zapatos cómodos porque te va a tocar caminar full para poder ir visualizando más tiendas a ver que te conviene y tal ya está haciendo un poco de calor ¿no? bueno por acá nos encontramos un auto súper luposo bien fresa la verdad y bueno aquí pues como te digo vas a encontrar muchísimos locales tiendas especializadas en artículos específicos como en este caso es de gafas también encontramos a la tienda de Casio y una súper recomendación es que compares precios en las tiendas oficiales de las marcas en las tiendas en línea para que de esta forma más o menos tengas en cuenta cuál es el precio que está en el mercado y cuál es el precio que se encuentra aquí en la zona libre ya que como bien sabemos es una zona libre de impuestos y por ende los precios van a ser más bajos entonces para que tengas en consideración este detalle y la verdad que nos sirvió bastante a la hora de comprar en este caso perfumes aquí encontramos una tienda que realmente pues fueron como les digo muy amables nos dijeron algunos tips que tengamos en consideración para comprar en otras tiendas y demás de indicar un mega mega tip y que les deseo compartir con ustedes para que lo tengan muy muy en cuenta y es que hay en ciertas esquinas personas que te recomiendan un sitio o que te dicen que allí es más barato o simplemente se ofrecen como guías para llevarte a ese sitio como tal entonces estas personas tienen una especie de convenio con el local para que te lleven allí y ellos reciben una comisión pero la cuestión es que el local como tal a ti por llegar con un día te cobran más entonces para de esa forma obtener ese porcentaje y darle a estilos mientras que si tú vas de forma independiente sin ningún guía entonces inclusive te pueden hacer un pequeño descuento y de esta forma puedes aprovechar más de los artículos que son de marca como tal entonces mucho ojo allí y anden, tienen que andar muchísimo si andan buscando un artículo específico hay muchísimos locales de marca en donde los precios están bastante accesibles entonces ya depende de ustedes, tienen que andar realmente hay todo, hay encuentras todo hay desde artículos de casa, de vehículos, tecnología, ropa, un sin fin seguimos por aquí, ¿a qué hora llegamos? como a las 11 ¿verdad? a las 11 llegamos ¿qué hora es decir? ¿qué hora es decir? ya han pasado alrededor de 2 horas de estar camina y camina y venimos a tomarnos un break para almorzar bueno, ya con nuestra idea tomamos algo de pollito y seguimos en la búsqueda de más artículos por acá en la tienda de artículos de la marca Fila había muchísimas ofertas y también se manejaban con esta dinámica de cupones en donde tú rasgabas el cupón y aquí te parecía una oferta adicional entonces aquí tú podías seguir comprando y comprando y realmente se volvía como un círculo vicioso porque realmente el artículo te quedaba a muy buen precio hasta aquí fue todo por el video de hoy espero que te haya gustado y nos estaremos viendo en unos próximos días con un nuevo videito bye bye hasta la próxima